Pero música de tensión y de tiburón, comadres, a ver, esto ya no se vale. Estamos hartos aquí en México de la desfachatez de las cabezonas, Angélica Rivera. Después de ese papelón que nos hizo, y tírenme la música de tiburón, que supuestamente ella había comprado, no con el sudor de sus nachas, con el sudor de su trabajo, de las telenovelas que después Hay del Castillo la desmultó y dijo, aunque ha hecho más protagónicos, jamás ganó eso. La Casa Blanca todos nos acordamos. Ahora la muy ampona, que se va a casar su hija, Sofía, ¿se acuerdan que les pasamos una nota que se fueron de compras? Y en Europa estuvieron gastando en los desfiles de moda. Tuvieron la desfachatez, mi querido Javier, de ponerlo también en redes sociales. O sea, sin importarles el escándalo que aquí se había hecho. Pues, ¿cómo la ven que cachamos a las cabezonas que venían todas con paparrabos, tapabocas? ¿Por qué se tapan tanto? A ver. Porque querían esconderse. ¿Qué son? ¿Dos talibanas? ¿Qué son? Bueno, vean ustedes cómo estas señoras sin pena llegaron después de gastar miles de euros en Europa y, pues, obviamente no las encontramos allá. Adelante. Tengan mucho cuidado, pero la reportera está bien. Está bien, muchas gracias. ¿Pero cómo? ¿Pero a poco? ¿Pero se rompió el pie o qué le pasó? Ya ven. Bien, muy bien, muy contenta. ¿Ya encontraron el indicado? ¿Qué tal? Tal vez, tal vez, tal vez. Ya verán, ya verán. A mí me preocupa que vaya a haber otro accidente aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? Cuidado con la gente. Con cuidado con la gente. Sí, cuidado con la gente. ¿Al ver el vestido? ¿Venga, vestida de novia? ¿Te emocionaste hasta las lágrimas, Angélica? Con cuidado, no se vayan. No se vayan a volver a lastimar. ¿Cuándo te regresas a las trinovelas, Angélica? ¿Cuándo te regresas a las trinovelas, Angélica? Cuidado, no se vayan. Señora, ¿cómo se sintió de acompañar a su hijo en este momento? Como se los dije la vez pasada, yo estoy muy contenta de estar viviendo con ella, acompañándolos a los dos. Con cuidado con la gente. En un momento muy importante. Cuidado, no, si la otra se rompió el pie, no quiero que aquí les vaya. Angélica, en algún momento, hablando de esa cercanía que tienes con Sofi, ¿en algún momento te contó lo que dijo en una entrevista con Jorge Rosado, en el que pasó momentos de depresión, de solenes alimenticios, cuando estaba en el sector de Peñani de toda América? En el que pasó momentos de depresión, de solenes alimenticios, vengan, cuando estaba en el sector de Peñani de toda América. Chicos, eso yo ya lo platiqué en mi conferencia y ya no voy a volver a hablar de ese tema. No se vayan a lastimar. Les agradezco mucho y también dije que mis papás fueron... Cuidado, aquí hay un... aquí, es que ve, ya no se vayan a... A mí también. Se han dicho muchas cosas. Gracias. Que estén bien. Que tengan lindo día. Gracias. ¡Lisa, una foto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dijeron, espérame tantito, aguántame tantito. Después del escándalo que se armó en México, comadres, la señora Sion, y todavía nos falta comprar más. Señora, a ver, tenemos una invitada especial que nos vino a ver, por favor, adelante. ¡Ay, mi amor! Le dicen la chiquis. Vean ustedes, es la bella. ¡Hola, chiquis! Les cuento, Exxon, estábamos aquí conduciendo y vimos que estaba aquí sentada en las piedritas. Ella vino, salió, vamos a ponerla en su hábitat. Ahí, aquella solita, no deja la aquella solita. Ah, bueno, la vamos a meter. Ahí va. Bueno, se va a meter adentro porque tenemos... Gracias, mi amor. Ay, ya se está nadando, qué divina. Está nadando, está nadando. Pero hay varias, comadres. Acá tenemos un montón, miren, miren qué linda, miren. Vean allá, ¿puedes hacer un acercamiento? Mira, esa se parece a de la micha, mira. ¡Ay, qué hermosas! Mira, madrita, estábamos conduciendo, ya ven que quitamos las sillas y de repente vemos que estaba en esta piedrita, la hermosa. Y nos vino a ver y como que asumió la cabeza. Comadres, por favor, déjenme decirles que aquí están las comandantes. Está Gina Ochoa, está muerta de la risa. También está César, bueno, dice Robert. Cuando quieras tienes casa aquí en Pensilvania. Pedro Barrera Borja, dice. De playera tan fregona traes Javier. Y Liro Kitty también está con nosotros. Y María del Carmen Rivera Carrasco, dice Liz y Javier. Lo conducen muy bien, pero roba. Ay, extrañándonos. ¿Para qué dicen? Que traigo mucho maquillaje. No es cierto. No, me pusieron. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, bueno, pero es que acá estamos con otras luces. Disculpen, comadrita. Oye, dice que si Avenites, que nos da 5 dólares, que People en Español acaba de publicar que Yolanda Sandívar podría salir hoy en libertad. Señores, a ver, chequen nuestras productoras si hay algo de eso. También la familia, nos dieron 10 dólares, familia no sé cuánto, así que bueno. Fíjense que Arenita Azul dice, ah, no, ya se le quitó al Figueroa, ja, ja, ja. Primera foto que aparece a la Figueroa, no la entendí bien. Claudita también dice, holis, ¿podrían invitarme a co-conducir el programa? Sería una idea y algo bueno y diferente. Pero busquennos acá en Mazatlán. La gente de Mazatlán, ¿qué nos ve? Ahí hay gente que esperando para saludarnos. Se sacan fotos con nosotros, pueden compartir. Mira, aquí Gio Mara Polio dice, qué bonita te miras, Elisa. Saludos a los dos chismosos bellos. Y mira, Cristi Benítez nos mandó 5 dolarotes y dice, People en Español, ah, es la que acabas de leer, por así. Esther dice, pobre Cediani, ¿no te confundieron con Paulina Rubio? No, comadre. Es que me hicieron mucho rolo. Ah, está linda. Nora Miranda también dice, saludos mis amigos guapos. Oigan, comadre, síguense que estamos haciendo un concurso bien padre. Para todas las comadres que quieran llegar y mostrar su talento imitando a su servidora y al güero discotequero, tenemos súper regalos el día de mañana, les vamos a pasar el video. Así que si tú o tus hijitos quieres disfrazarlos de Javier y de mí o nos quieren imitar, estamos haciendo aquí en Mazatlán el concurso, comadritas. Tenemos mire de regalos y vamos a desfilar el domingo. Si venís al carnaval, estate atento al carruaje de Erza porque vamos a estar ahí nosotros desfilando. Señoras y señores, nosotros tenemos una causa penal con Alejandra Guzmán porque atacó a nuestro reportero. Eso es ilegal, es una falta de respeto ético al periodismo internacional y seguimos con la causa. Nuestra abogada sigue trabajando. Obviamente ya habló Lance en un portal donde confirma lo que nosotros decimos hace dos años, que hubo cuchillazos de Alejandra Guzmán. Eso prueba que es una mujer violenta y la podemos usar en la corte. Vamos a ver. Abogada, vamos saliendo de los juzgados. ¿Qué fue lo que sucedió dentro? Hicimos una petición formal al Ministerio Público a efecto de que Alejandra Guzmán sea citada a que responda por los hechos sucedidos en diciembre, a principios de diciembre, en contra del periodista Eduardo. Y bueno, a que formalmente se le dé ya un aviso para que responda a las actitudes que tuvo en contra de un periodista. No es una vendetta, no es una venganza. Es justicia. Por eso hay leyes, por eso se escriben las leyes. Porque buscamos justicia para, en este caso, para mi cliente, el periodista. Aquí no existen personas poderosas, personas que pueden llevar a cabo actos y que estos queden impunes, actos que están fuera de la ley. Y esto es un ejemplo para que los demás periodistas no permitan este tipo de abusos. En el ejercicio de su derecho a trabajar libremente de violencia. Entonces, ¿podríamos decir que el próximo paso ahora sí sería que Alejandra Guzmán fuera citada? Sí, nosotros ya llevamos a cabo todo lo que nos requiere el Ministerio Público y ahora le toca a ellos dejar la citación. Y bueno, el día que se llegue a la cita, que la señora Alejandra Guzmán esté en la mejor disposición de citarse y sentarse con el periodista Eduardo. De bueno, de citarse y sentarse con el periodista Eduardo. Bueno, una disculpa pública debería ser Alejandra Guzmán por violenta, ¿no? Claro, y nosotros, Javi, no estamos siendo abusivos, diciendo que nos rompió el equipo, lo manoteó, nos tiró a nuestro equipo. Como no se rompió, comadres, no estamos siendo abusivos, diciendo páganos o indemnizanos. Pero sí tenemos una disculpa, ¿por qué? Porque esta señora violenta que acuchilla, que golpea. Si no le ponemos un alto, por lo que le hizo a nuestro compañero de Chismenolay. Un día va a matar a alguien. Exactamente. Exactamente. Así que lamentable, Alejandra Guzmán, que termine su carrera así. Pero fíjense, comadritas hermosas y preciosas, quiero decirles que también si usted quiere escuchar Chismenolay desde cualquier plataforma, ya existe Chismenolay, el podcast. Así que mis comadres preciosas de cabina me van a lanzar el comercial, porque después de esto vienen todas nuestras formas. Vamos, vamos, que se va, vamos, vamos, vamos. Así es, ya puedes escuchar Chismenolay de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chismenolay te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además, completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chismenolay en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chismenolay en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Dios son los próximos días!